Eh, con permiso A ver, no le paso a la señora para que ella pueda apagar Allá arriba tenemos la foto Ah, al foto ¿Escuchaste las indicaciones? Escuchaste las indicaciones Ah, prego Ahora, sí, escuchaste las indicaciones Allá arriba ¡Gracias! 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 la estoy viendo pescada no es como los botes, los botes están con nosotros todo el año pero el botes, el helicóptero solamente viaja con nosotros en ciertas paredes ¿provisionar o qué? ¿sí qué? ¿para provisionar? para ayudarnos a las diferentes misiones pescada de narcotráfico para eso todo lo voy a explicar cuando todo el mundo esté por adelantado me disculpo si ya no es alemán mi español no es perfecto estoy tratando todo lo que pueda usar si me sale algo mal por favor ayúdenme pero cremos hablar mejor que un poco que yo conozco aquí ¿yo qué? ajá vamos a bajar 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 el helicóptero que después ellos no lo dan a nosotros lo cual es el sistema si vamos a interceder contra narcotráfico etc nos dan un helicóptero y una buena tripulación además de nuestro helicóptero tenemos la capacidad de tener dos botes de rescate con el cual hacemos todo tipo de misiones también deportaciones, narcotráfico, rescate, combatir todo tipo de casualidad si hay algún tipo de emergencia o sea nos ocupamos y inmediatamente que sepamos mandamos nuestros botes con una tripulación con médicos etc además de eso tenemos nuestro sistema de combatir a juegos o sea en caso de que algo pase como el helicóptero o prenda un grupo de cubanos por el estilo lo tiramos afuera, lo tiramos al agua o tenemos a hacer un guerra para combatirlo pero no hay mucho aquí afuera en este caso por favor hagamos una fila aquí y vamos a seguir a subir el puente, ok? una fila una fila, una fila una fila de bandera una fila de ahí Es el detalle de fibra Si es fibra Ok cuando suben arriba van a ver unas metralladoras en ambos lados Se van a coger fotos, por favor traten de cogerse fotos en el lado derecho para que la gente pueda seguir pasando Por favor no traten de levantarlas y no traten de moverlas Además de eso simplemente pueden cogerse fotos como quieran y donde quieran Ok? Pero si, no, no tienen bala No tienen bala No tienen bala Me dan up Tiene que menos No hay presidencia Por favor Vila estalla Vila estalla Vila estalla Gracias. 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 ¿Pueden ir detrás de la consola también para que el Carmen pase para todo el mundo? Sí. Qué bacano, ¿eh? Exacto. Gracias. 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 Gracias.